Tu quisiste extrañar, dijiste que quizás, ese era tu destino. Y después que todo te salió, hoy quieres que te sal, y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor, por siempre te olvido, y exiges mi cariño. Y de veras, lo siento, no podré volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor, se debe de cuidar, y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer, y aún sin merecer, no te doyó dejarme. Ahora vuelves, cruzando mi calor, y siento que jamás podrás de olvidarme. Pero yo, te aclaro de una vez, no debes de entender, este emocionante. Yo no te hago algo recto, pero tampoco amor. De ti ya nada queda, no miedo, fue mucho olvidado, pero eso ya pasó, mejor ya nunca vuelva. Solo espero que entiendes mi amor, se debe de cuidar y no jugar con nadie, porque Dios te daba mi querer y aún sin merecer, vos te vas a dejar y ver. Ahora vuelve, buscando mi calor, diciendo que jamás no deberás de olvidarme, pero Dios te ha clavado de una vez, no debes de entender, que este marcial no tan es. Porque tú quisiste estar adiós. ¡Gracias!